Tanto piel, tú disfrutamos, de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si de ahí ganas mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llegas ya sabor a mí. No pretendo ser de un sueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, en mi vida voy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar gracias, pasará más de mil años, o muchos más, yo no sé si teníamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. ¡Gracias! 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 No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra costa tu lugar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor La eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor al fin Sabor al fin, sabor al fin